Se procedió a interceptar un vehículo en el cual al intentar ser chequeado se da la fuga. A raíz de ello se inicia una persecución con personal policial correctamente identificado que comenzó en la avenida Freire y Junín y culminó en el corazón de Villa del Parque, donde dejan el auto abandonado y estas personas se dan en la fuga, logrando su aprehensión a los 100 metros del lugar y posteriormente secuestro de material estupefaciente. ¿Tenían algún dato de estas personas y se las estaba buscando? No, no, no. Todo fue realizado por orden de operaciones. A raíz de ello observan un auto sospechoso detenido, se identifican, van a chequear, el auto se da la fuga y bueno, se inicia la persecución que culminó con la aprehensión de un masculino y una femenina. ¿Cuántos secuestraron? Aproximadamente 71 kilos de marihuana. Lo importante de esto es que al narco menudeo estamos hablando de una suma cercana a los 35 millones de pesos. ¿Tienen antecedentes los sujetos detenidos? Es todo materia de investigación, por el momento podemos decir que sí, tendrían antecedentes. ¿Es común hallar tanta marihuana en este caso en un vehículo en pleno macrocentro de Santa Fe Sina? No, no es común, pero las líneas investigativas a veces apuntan a ciertos, de alguna manera llamarlo, a algunas ciertas bandas, las cuales después se logra desbaratar y bueno, lograr o no el secuestro de tupefaciente. ¿Tenemos conocimiento que secuestraron también un celular? Sí, se procedió a secuestrar un celular, en cual al momento de ser secuestrado estaba partido, pero bueno, lo vamos a mandar a peritar a todas formas. Están detenidos, quedaron detenidos a disposición de la fiscalía a cargo del doctor O'Neill. ¿Durante la persecución hubo que lamentar algún tipo de lesionados o daños? El personal policial que perseguía el vehículo en una moto se cayó, pero gracias a Dios no podemos decir que sufrió lesiones de consideración. En los últimos meses, en el procedimiento más importante, teniendo en cuenta el secuestro en diciembre de los 5 kilos de cocaína.